Bueno, ya llegó un experto para darnos su perspectiva. Hablo de Eduardo Guerrero de Lancia Intelligence. Qué gusto saludarte, Eduardo. Esa es la palabra que, digamos, se ha repetido a lo largo del día. Capacitación, entrenamiento. Pregunta para ti. ¿Qué tipo de capacitación para un episodio como el que ocurrió en Chiapas pudo haber evitado esta tragedia? ¿Qué cosa tendrían que aprender los elementos, siendo en donde ocurrió Chiapas un estado azotado por la violencia? Además, era de noche. ¿Qué dices? Mira, Gabriela, gracias por invitarme a platicar de este evento terrible. Yo creo que la capacitación que tiene que darse es de carácter estrictamente operativo. No podemos pensar en una capacitación, digamos, de escritorio, porque estos son eventos en circunstancias un tanto, digamos, excepcionales, donde se mezclan detonaciones de otro posible grupo criminal que posiblemente viniera protegiendo a los migrantes. Tenemos que tener muy claros ahí los protocolos de actuación de las autoridades de cómo reaccionar ante este tipo de eventos para que no comentan estos abusos o estas equivocaciones letales en donde tiran disparos a un espacio, no sé si estaba cubierto o descubierto, porque eso todavía no se revela, y estaban alrededor de 30 migrantes, de los cuales 6 mueren y hay alrededor de 10 heridos. Pero definitivamente, si la Guardia va a estar ya de lleno, digamos, atendiendo este problema de flujo migratorio, que además se ha acentuado ahora en octubre, porque como las elecciones de Estados Unidos son a principios de noviembre, hay un nerviosismo de que si gana Trump se cierre la frontera y entonces están llegando mucho más personas que buscan arribar a la frontera norte de México y se está creciendo, digamos, las caravanas migrantes en el sur del país. Ahora, entonces, Eduardo Guerrero, me estás diciendo, ¿dejemos a un lado el debate ya sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad y enfoquémonos solo en capacitación? ¿Eso es tu mensaje? Sí, bueno, ya es un hecho, Gabriela, de que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina a nivel federal representan, digamos, la fuerza de la seguridad del Estado mexicano, las policías civiles quedaron a nivel estatal y municipal. Sin duda, yo creo que también estas policías deben tener algún tipo de colaboración con las fuerzas federales, sobre todo para proveerles de inteligencia social y justamente darles información sobre cuáles camionetas o vehículos cargan migrantes y en donde tendría que haber una gran prudencia y precaución para no tener estos saldos de heridos o muertos migrantes, ¿no? Pero definitivamente, como esto se ha vuelto un gran mercado de tráfico de personas y están involucrados los grandes cárteles mexicanos y otras organizaciones locales, pues sí necesitamos capacidad militar para poderlos contener, contener, digamos, a las caravanas donde van los criminales custodiando a los migrantes, ¿no? Ya entiendo. Ahora, Eduardo, a la luz de que estamos hablando de este episodio trágico que involucra ciudadanos de otros países, que sin embargo no es el único episodio trágico que es de estas características en la historia reciente de México. Mi pregunta para ti es, ¿quién capacita? ¿De dónde sale la capacitación cuando en el cuerpo del ejército hay una manera de ser, una cultura específica? ¿Quién va a capacitar? ¿En qué momento se practica? ¿Cómo se practica? Porque aquí estamos hablando de una fuerza de tarea que tiene la delicada labor en medio de todo este tema del crimen organizado y lo que has descrito, en un estado como Chiapas, por ejemplo, pero al tiempo estamos hablando de estas medidas de prudencia, de tener cuidado. ¿Quién capacita? Pues mira, yo creo que en este caso deberíamos tener el apoyo de organismos internacionales y de policías o elementos de ejército de otros países que ya tengan mucho más experiencia y estén mejor profesionalizados que el nuestro para dar estas capacitaciones. También cabe comentar que no están exentos los policías de cometer este tipo de abusos, ¿no? O sea, no es algo, digamos, exclusivo de las fuerzas militares. Acordémonos que en México la Policía Federal también varias veces masacró de manera atroz a migrantes, a migrantes, a indígenas, a ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces sí tenemos que concentrarnos en esta capacitación operativa y también tener una especie como de auditoría en campo de cómo están actuando los elementos militares en campo para que puedan también ser reportados casi casi en tiempo real este tipo de abusos y que se retiren o sean sancionados o amonestados aquellos elementos que claramente están cometiendo abusos y que pudieran también tener este tipo de excesos en el ejercicio de la fuerza en eventos como estos, ¿no? Hay militares mal entrenados que a la menor provocación están disparando y todavía no tenemos claro qué sucedió, pero pudo haber este sido el caso, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues como dices, falta mucho todavía por determinar en cuanto a los hechos y por lo pronto yo te agradezco esta primera aproximación a este episodio trágico. Eduardo, gusto saludarte. Gracias.